El desasosiego de todo esto es que estamos ante una situación donde yo creo que el Partido Popular en general y por tanto ahora el Gobierno de la Junta de Andalucía nunca creyó en el proyecto de Barcárcel. Lo que sí puede tener la tranquilidad es que la Diputación va a trabajar codo a codo para que ese proyecto se pueda desarrollar, para que podamos hacer en esa convocatoria, bien a través de la misma Universidad, bien a través de la propia Diputación, que se puedan captar los fondos, pero todo sería mucho más sencillo si aquel que además puede hacerlo porque va a ejecutar el mayor volumen de recursos, como es la Junta de Andalucía, lo tomara como prioridad. Gracias por ver el video.